Hola, bienvenidos a la diseño por computadora, bienvenidos a un nuevo video de Rino. En esta ocasión vamos a modelar un desarmador. Este va a ser un ejercicio básico y recuerda que si no conoces alguno de los comandos que voy a utilizar puedes ir al canal porque ya lo tengo por ahí subido, explicado, desglosado. También quiero comentar que hay bastantes tipos de desarmadores o destornilladores como los conozcas. Hay diferentes modelos, unos más complejos, más sencillos. Este va a ser un ejemplo un tanto sencillo. Y también vamos a hacer este ejercicio una parte manual, una parte paramétrica. Pero más adelante vamos a hacer ejercicios completamente manuales y completamente paramétricos. Entonces vamos a iniciar en este caso en la vista superior. En la vista frontal vamos a entrar. Vamos a hacer un pequeño rectángulo desde centro. Es este de aquí, ya lo habíamos visto anteriormente. Clickeo. De ancho voy a decirle que tenga 3.5 unidades. Y de alto quiero que tenga 12. Ahora en este vamos a hacer una línea con la referencia de MED. Desde MED hasta MED o midpoint a midpoint. Solamente para guiarnos. Vamos a hacer, puede ser en la misma capa, pero en mi caso me acostumbro a trabajar con diferentes capas. Voy a hacer un trazado con la herramienta de curva y activando esa capa. De la siguiente forma, no importa, voy a desactivar mis referencias, solo me interesa iniciar desde este fin. No importa si me salgo un poco o si no llego hasta la mera orilla. Solamente vamos a hacer el perfil que queremos que tenga nuestro destornillador. Por ejemplo, voy a ir haciendo un trazado. Ahora sí voy a hacer mi revolución. Desde fin hasta fin. Círculo completo. Ahora teniendo lo que es esta figura, vamos ahí a modificar ciertas cosas. Primero, en la parte de abajo le vamos a agregar una plana. Voy a ir a lo que es superficieles de curvas planas, de este. La parte de abajo lo vamos a hacer un tanto diferente. Ahora este ya lo puedo esconder, ya lo puedo borrar, no me va a servir. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a venir a la vista frontal y ya sea con una elipse, ya sea con un cuadro, vamos a hacer esto. Es más, voy a hacer lo que sigue, fíjense. Voy a iniciar un trazado aquí afuera y ahorita lo voy a referenciar. Este trazado lo voy a hacer de 8. Y voy a hacer una copia a tal vez 1.5. Cuando lo tengo ahí voy a activar lo que es mi arc length, que estaría aquí. Agrego un arc length arriba, un arc length abajo. De esto lo voy a hacer un join. Voy a mover desde este fin hacia lo que es. Es más, como ahí tengo mi línea, voy a hacer esto. Voy a hacer una línea que vaya desde el fin de aquí arriba o el mes. Selecciono todo esto y lo voy a mover desde el mes de la línea que acabo de hacer hacia el mes de la línea que tengo ahí. Ahora estoy viendo que lo voy a intentar de esta forma. Voy a ver qué sucede. Creo que está un poquito ancho, pero ahorita lo checo. Voy a seleccionar mi entidad. Y por experiencia les digo que cuando vayan a cortar algo con un trim, con un split, lo pongan un poquito afuera. Hay ocasiones que por más curvas te cuesta trabajo cortarlas si no las tienes de esta manera. Ahora voy a hacer una matriz polar con respecto del centro de aquí arriba. Voy a decirle que se repitan cuatro veces en 360. Estarían de esta manera. Y aquí voy a hacer lo siguiente. De hecho hay varios caminos. Creo que la matriz hasta cierto punto me la puedo ahorrar, pero chequen. Voy a venir aquí a la vista frontal. Voy a seleccionar lo que es mi entidad. Y le voy a decir que quiero hacer un split con este. Acepto. Hago lo mismo en la vista derecha. En la vista derecha voy a venir. Le digo que quiero hacer un split. De este, un enter con este vector. Cualquiera de los dos y un enter. Ahora aquí acabamos de seccionar. De esta manera estas líneas las puedo esconder. Las puedo realmente eliminar. En mi caso no me gusta borrar nada. A menos de que ya me estorbe muchísimo. ¿Para qué hicimos esto? Para que estas secciones se separaran. Estas de aquí. Lo que vamos a hacer es seleccionar esos elementos. Todos. Los voy a cambiar de capa. En este caso voy a hacer una nueva. No sé, voy a hacer una de color naranja o rojiza. Cambiar capa de objeto. Ya estando seleccionados. Y ya que está cambiado. Puedo seleccionarlos. Voy a hacer join porque hay uno que se me dividió. Se dividió. Alguno de estos no había dividido. Pero lo selecciono. Ya aplicando el join. Ojo, el join no lo hice seleccionando mi pieza verde. Solamente las rojas. A estas les voy a dar un offset. Que sea hacia afuera. Sólido no. También en este caso no hemos elegido lo que es aquí un escala. En mi caso está en milímetros. Pero más adelante le cambio centímetro y listo. En este caso le voy a decir que es una distancia de punto uno. Así está bien. Ambos lados no. Sólido no. Voy a dar un enter. Y lo que voy a hacer es suprimir. Que estoy suprimiendo los objetos originales. Si estos me quedaron en una capa diferente porque estaba palomeada otra capa. Los selecciono y los cambio de nuevo aquí. Así de sencillo. Voy a seleccionar todo esto. Y le voy a indicar que quiero duplicar un borde. Y ya teniendo duplicado el borde. Ahora voy a hacer esto. Voy a hacer una línea. Yo creo que nos va a funcionar de cuad a cuad. Déjenme ver de cuad a cuad. Si no quiero hacer una línea. Puedo hacer esto con un arco. Para que quede redondeado. Pero en mi caso lo voy a hacer con una línea. También esta línea que acabo de generar. Si quiero hacer una matriz polar desde arriba de 4. Igual va a funcionar. Voy a ir a mi matriz polar. Con respecto del centro. 4 unidades en 360. También cuando ustedes vayan modelando. Traten de solamente tener activada la referencia que utilizan en el momento. Y ya la escuela desactiva. Ya tengo aquí mis líneas. Voy a hacer un barrido por dos carriles. Swift to Rails. Primer carril. Segundo carril. Y el elemento de mi curva. Vamos a estar creando esa pequeña pared. Hago lo mismo en cada una de las secciones. Vamos a hacer Join de todo esto. Ya que le he hecho este Join. Debe de quedar en un solo cuerpo. En un solo objeto. También si no le han hecho Join. Vamos a hacer Join con este objeto de aquí. Ahora. Vamos a agregarle una marca. Esa marca se la vamos a agregar aquí justamente. Voy a activar una capa de un color distinto. Es normal que este objeto quede en una sola capa. En la que te haya quedado está bien. Voy a agregar una tipografía. Cuando ya agregue el texto. Le voy a decir que quiero que sean curvas. Aquí. Curvas. No importa realmente el tamaño que le indiquemos. Viene una rotación. Le vamos a agregar una rotación de 90. Y la tipografía que tú quieras. En este caso. Aquí viene lo que es la altura. Pero ahorita lo vamos a hacer más pequeña. Aquí tendríamos mi texto. Lo coloco. Selecciono. Y voy a hacer una escala en 2D. Solamente para que quepa en la región. En donde quiero colocarlo. Voy a ser un poquito más grande. Creo que lo acabo de hacer muy pequeño. Un poquito más pequeño. Ahí. La intención es que quepa. Aquí. Justo en el corte que habíamos hecho anteriormente. Ya teniéndolo hecho. Voy a activar un Project. Quiero que se proyecte aquí. Eliminar original. Le digo que sí. Doy un Enter. Y se va a pegar tanto enfrente. Como atrás. El que queda atrás queda reflejado. Por lo tanto lo voy a suprimir. Voy a entrar aquí. Para que no me estuerbe. Y después lo voy a suprimir este de aquí. Me quedo con este que sí está escrito correcto. Voy a seleccionar todo ese texto. Voy a aplicar un parche. Lo acepto. Voy a activar recortar. Y voy a cliquear las zonas. Que no quiero de esta tipografía. O sea, estas de aquí. Cierro comando. Luego a esto le voy a agregar un Offset. Hacia afuera. En este caso lo voy a hacer hacia afuera. Voy aquí. Como mis flechas apuntan hacia adentro. Voy aquí a invertir todo. Voy a dar una distancia de 0.05. Para que no quede muy grande. Sólido sí. Acepto. Va a quedar de ese tamaño. Ahí puedo activar lo que había escondido. Me va a quedar justamente de esta forma. Teniendo esta figura. Ya con la tipografía que quiero por allí. Lo que voy a hacer ahora es. Un rectángulo desde el centro. Que venga desde este centro. Déjenme ver de qué tamaño lo podemos generar. No recuerdo cuánto me dio esa parte. Vamos a ponerlo de 0.8 por 0.8. Lo selecciono. Y voy a hacer un pequeño Extrude. Voy a extruir. Extruir curva plana cerrada. Ambos lados no. Y le voy a decir a este que se extruya 16 unidades. Va a estar de este tamaño. Si es que necesito hacer mi desordenador más largo. Pues en lugar de 16 le digo 18 o 20 unidades. Por ejemplo. O si quiero optar por otro método. Escalar. Escalar un B. Voy a escalar desde este fin. Hacia ese fin. Si me di a 18 le digo a 22. Y ya es más largo. Luego. Vamos a activar una capa que no hayamos. Trabajado en ella. Voy a hacer una capa de color blanco en mi caso. La voy a palomear. Vamos a hacer la parte de abajo. Primero voy a venir a lo que es mi polilínea. Voy a venir desde aquí abajo. Le voy a indicar que tenga 3.5 unidades. Hacia aquí arriba. Y 0.5 a la derecha. Esta línea. Al final la vamos a reflejar. De una vez vamos a hacerla de aquí abajo. Inicio 1. Que mida 0.1 hacia abajo. Y mida 0.3 a la izquierda. Ahora sí. Ambas líneas. Las vamos a reflejar. Vamos a hacer un mirror. Desde aquí. Hacia acá. Lo que nos interesa es que estén del lado. Ahora del lado contrario. También vamos a hacer una línea. Desde el med. A punto 12. Hacia la derecha. ¿Para qué? Para hacer un. Un arco. Desde inicio, final y punto en arco. Inicio. Final. Y punto en arco. De esta manera lo vamos a reflejar también. Voy a seleccionar. Voy a hacer un mirror. Voy a hacer un reflejo. Pues desde la parte de aquí abajo. Hacia arriba. Y aquí podemos hacer un corte. Por alambre. Por ejemplo. Selecciono. Bueno. Primero activo mi comando. Para que chequen donde está. Pues de los últimos comandos que subí. Voy a venir. A mi herramienta de booleanas. Y aquí tendríamos nuestro corte por alambre. Me dice. Me dice seleccione. La curva de corte. Me voy a dar un clic. Los objetos a cortar. Va a ser este elemento. Y vamos a dar un enter. Después me voy a cambiar de vista. Recuerden que si me está extruyendo. Hace una dirección que no quiero. Voy a venir a la opción de. Dirección designar. Primer punto. Y segundo punto. Para que atraviese de esta manera. También lo voy a llevar de este lado. Atravesando. Voy a también. Fíjense que en este caso. Me ha quedado seleccionado la parte que no quiero. Vamos a seleccionar. Esta de aquí. Esta parte es la que queremos cortar. Voy a dar un enter. Y se acaba de cortar. Voy a hacer exactamente lo mismo con el otro. O incluso voy a mostrarles aquí. Cómo sería con una diferencia booleana. Daría prácticamente el mismo tiempo. Selecciono. Voy a tener que terminar mi trazado. Hago el join de estos dos elementos. Cuando tenga justamente esto. Pues voy a hacer una extrude. Voy a hacer un extrude. Nada más considero que atraviese mi figura. Y puedo hacer una diferencia booleana. Voy aquí a mi diferencia booleana. Quiero cortarle a este. Un enter con esta pieza que acabo de extruir. Y le acabo de hacer ese corte. Ahora del lado derecho también debemos de aplicar un corte. Voy a seleccionar los vectores que he dibujado anteriormente. Los puedo esconder. Los puedo eliminar. Creo que en este caso ya no nos van a servir del todo. Y vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a iniciar con polilínea. Desde aquí. Le voy a dar en este caso .15 unidades. Voy hacia la derecha. Y luego vamos a indicar que queremos un ángulo de 95 unidades. Y voy a llevar mi cursor hasta que atraviese mi figura. Cuando atraviese voy a hacer mi trazado por fuera como yo quiera. Y lo voy a venir a cerrar en este fin. Si no lo puedo cerrar nada más cierro mi comando aquí afuera. Le hago un explode. Borro la primera línea que hice. Y ahora sí puedo conectar de fin a fin. Lo que nos interesa no es la forma de afuera. Si no que nos va a interesar lo que vamos a cortar de este lado. Voy a hacer join. Le voy a hacer también un reflejo desde la parte media hacia arriba. Y a ambos le voy a hacer una extrusión. Lo que me interesa de esta extrusión es que atraviesa por completo. Le puedo poner ambos lados sí. Sólido sí. Ahora sí voy a hacer una diferencia booleana entre este, un enter, con estos elementos. Y ya estaremos cortando justamente de esta manera porque tiene una pequeña reducción. También en la parte de aquí arriba vamos a agregar unos pequeños desniveles que tiene. Estos desniveles realmente son para que no se te suelte de la mano el destornillador. Vamos a venir primero. Déjenme ver de qué lado lo podemos generar. Ok. Vamos a venir a lo que es cilindro. Vamos a iniciar en lo que es el centro de esta parte. En mi caso igual lo voy a hacer en una capa de un color diferente. Ok. Y le vamos a indicar que tenga 1.5 unidades de diámetro, no de radio, sino te va a quedar el doble de grande. 2 unidades. Y luego nos pide una altura. De altura le vamos a poner 0.6. Nos va a quedar este cilindro. Si te acaba de quedar hacia la parte de arriba. Solamente en frontal o derecha. Hay que moverlo 0.6 hacia abajo. Mover. Clic. 0.6 hacia abajo. Ahora creo que esta pieza nos quedó un poquito alta. E incluso más bien nos quedó un poquito estrecha. Vamos a hacer esto. Transformar. Escalar. Escalar 2D. Queremos escalar desde el centro hasta el cuadrante. Chequen desde el centro hasta el cuadrante. Y este creo que me di a 2. Le vamos a poner que mida 1.5. Para que sea más largo. Con más diámetro. Y también lo vamos a escalar un poco. En un B. Desde el centro de arriba. Voy a activar nada más centro. Hasta el centro de abajo. Y queremos que mida 0.4 en lugar de 0.6. Exactamente de esta manera. Voy a hacer un cilindro más. Desde el centro de aquí abajo. Me paso la vista superior sin dar clic. Este sí le voy a decir que mida. De diámetro 2 unidades. Y de altura 0.1. Esa pequeña figura la vamos a mover. Si se quedó hacia adentro. La movemos 0.1 hacia la parte de afuera. Nos quedarían esos dos pequeños desniveles. Vamos a elegir. Vamos a aplicar un redondeado. Fillet Edge. Voy a elegir un radio de 0.1. Yo creo que de 0.1 está bien. Voy a elegir estos dos. Un Enter. Y un Enter más para que ya nos haga este redondeado justamente. Queremos hacer lo mismo con el de abajo. Pero el de abajo va a ser más pequeño. Por las dimensiones que tiene. En mi caso lo voy a dejar justamente de esta manera. Y aquí tendríamos justamente nuestra pieza. Ahora algo que quiero hacer énfasis. Es que en este caso. Si voy a hacer el render de un solo color. Así lo tengo que dejar justamente. Así. Pero si a donde lo voy a llevar a renderizar. Necesito agregarle diferentes colores. Por cual sea el motivo. Necesito hacer un Explode. Y seleccionar los colores que van en otro material. No sé. En otro. O simplemente en otro color. Y los debo de cambiar de capa. En mi caso voy a hacer esto. Déjame esconder todo esto de aquí. Y ahora sí. Estas. Las voy a mantener. Voy a hacer una capa justamente que se llame texto. No sé. La voy a poner de color morado. Clic derecho. Cambiar capa de objeto. La voy a esconder. Y ahora sí puedo hacer la selección justamente de las piezas. Que quiero que estén de otro color. En mi caso las voy a cambiar acá. Cambiar capa de objeto. Y ya pudiese yo. Poner el color de un texto. La parte metálica de un texto. Digo. El texto de un color. La parte de abajo de un color. Y cada una de las entidades del color que yo quiera. Y bueno. Pues aquí al final les estaré mostrando justamente el renderizado de esta pieza. Depende en qué motor lo vayas a renderizar. Van a ser justamente los resultados. También hay unos desarmadores que tienen un perfil circular. Pues nada más reemplaza lo que es esta parte cuadrada o cúbica. Por lo que es un cilindro. O por una parte hexagonal. O la forma que tenga ahí. Y bueno. Pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Este ejercicio fue un poquito más complicado que el de la vez pasada. Recuerda que si hay un comando que ves y que no conoces. Seguramente en el canal ya está resuelto. Ya está subido. Y bueno. Pues si te agradó. Si no conocías. Si te sirvió este ejercicio. Suscríbete. Dale like. Comparte lo que es el video. Vamos a llegar a los 20 mil suscriptores. Y bueno. Pues sin más por el momento. Yo aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina. Diseñador Industrial y Gráfico. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.